La Secretaría de Salud Municipal y el Hospital San Juan de Dios dieron inicio a la tercera etapa de vacunación contra el COVID-19 en Sonzón, por ahora para los mayores de 55 años. No obstante que la segunda etapa no se haya terminado, la cual incluye a los mayores de 60 años, desde estas entidades se decidió y con el aval de la gobernación aperturar la tercera etapa en Sonzón, ya que los mayores de 60 no han estado acudiendo a ser inmunizados. Que todavía hay personas que no quieren vacunarse, hay personas que tienen temor a la vacuna. Yo quisiera extender una invitación muy inmensa a todos los pobladores, a todos los ciudadanos de Sonzón, que nos vacunemos. Es mejor tener la vacuna que enfrentarnos a unas posibles consecuencias de un virus que en este momento no sabemos cómo se va a comportar en nuestro organismo. En este momento estamos cursando la etapa 2, terminando con la etapa 2 de vacunación. En este caso las personas adultas mayores de 60 años todavía tenemos personas que faltan por vacunarse. Les invitamos a que estén muy pendientes, a que participen, a que sus hijos puedan motivar a sus padres para que se vacunen. Porque esto es una situación que queremos que pronto pase y la única manera en que esto va a pasar es cuando todos tengamos en el municipio de Sonzón, como lo ha dicho el gobierno nacional, al menos el 70% de la población vacunada. Además señala la Secretaría de Salud que Sonzón es uno de los municipios del Oriente Antioqueño que más personas tienen inmunizadas, por lo que se avanza a buen ritmo el proceso de vacunación. Hay una cosa que queremos aclararles y es que a medida que vamos teniendo vacunas es que vamos aplicándolas. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud informa en cuáles etapas o cuáles etapas son las que se aperturan. Hace poco el gobierno nacional anunció que se aperturaba la etapa 3. Sin embargo, en el municipio de Sonzón, apenas hoy estamos con una autorización por parte del Ministerio, específicamente por parte de la Secretaría Seccional, estamos aperturando la etapa 3 con las personas mayores de 55 años. Entre 55 y más años, 55, 60, 60 en adelante, estamos aperturando. Y como lo pueden ver, hemos tenido muy buena acogida. Y eso es lo que queremos, que las personas se vacunen, que puedan tener sus dos dosis aplicadas para así poder tener una inmunidad frente a las consecuencias que pueda dar el virus. La mayoría de personas inmunizadas en Sonzón con la segunda dosis han sido mayores de 70 años, lo que ha llevado a que las muertes en estas edades haya bajado a casi cero en el municipio. Y eso es muy claro, lo hemos notado también en el municipio, las personas que ya están vacunadas, pues ya tienen inmunidad. Estos ancianitos, los abuelos que ya lograron estar inmunizados, pues podemos decir que tienen ya una vida más tranquila frente a la enfermedad, porque si bien puede ser que se infecten, pero ya se les va a disminuir la probabilidad de tener una complicación severa y de ir a una UCI por causa del virus. Entonces, eso es otra cosa, Dayro, que tenemos que motivar a las personas. Hay un mito que dice que es que no, la vacuna es para que matemos a los viejitos, la vacuna es para que las personas adultas se acaben porque se están volviendo una carga para el país. Pues lo hemos visto, ya lo han anunciado los medios de comunicación. El rango de edad de las personas tanto infectadas, pero también el rango de edad de las personas fallecidas por COVID-19 ya está por debajo de los 70 años. Quiere decir que la vacuna sí está cumpliendo su propósito, que es el de proteger y preservar la vida y la salud de la población.